Hola Carlos, buenos días. Bueno, mirá, ayer te cuento un suceso que me ha pasado. Voy con Paola y la nena, a Manolo, de Santa Fe y San Martín, y me dice, Paola, acaba de pasar una nave en forma de triángulo, en forma de boomerang. Y yo al principio, viste, que yo hasta que no lo veo, viste, no lo creo, pero pasa un rato y pasa otra vez como un aeroplano, lo acabo de ver con dos luces, bien cuadrado, un aeroplano en forma de boomerang, viste, a las ocho y pico de la noche, tipo, ocho y media más o menos aproximadamente, volando a una altura muy bajita, o sea, suponete a cinco metros, seis metros del cielo. Entonces me sorprendió porque si es un avión, primero y principal, no pasa en forma de aeroplano, es muy raro, viste, encima con dos luces, viste, con un motorcito que se escuchaba, viste, pero bien bajito, bien bajo, viste, algo muy, muy sospechoso, viste. Entonces me acordaba de vos, por eso te llamé ayer a la noche, porque nos están invadiendo los extraterrestres, vos tenías razón. Lo que pasa es que para mí los extraterrestres son demonios, viste, yo a los demonios, viste, no les doy cabida, viste. Pero la verdad que ayer me sorprendió la forma de volar de esa nave, muy grande, era muy grande, o sea, un dron no es porque, un dron es chico, no tiene forma de avioneta, perdón, de, no, patineta no, avioneta no, perdón, un aeroplano, me pareció medio raro, viste, así que, si la llego a ver de vuelta, le saco una foto y te la mando por WhatsApp. Diego, buen día, gracias por tu testimonio, recién escucho los audios, mi hijo estaba con el celular, esa nave yo la tengo filmada, es más, años atrás pasó raspando la terraza del hotel, tengo de testigo a mi compañero, Carlos y gente de mantenimiento, estuvo suspendida en dos sectores del centro, a la altura de la catedral, visto desde el hall del hotel, y después por la avenida 9 de julio, hacia Independencia, estuvo suspendida bastante tiempo, fue una noche que no sé qué estábamos haciendo con mi compañero, que todavía estaba en el turno de 22 a 06, ahora lo pasaron a la mañana, y según él, como viste ese escéptico, me decía que era el dron de Canal 10, pero era algo muy grande, aparte no tenía sentido, porque quién lo iba a estar operando y se desplazaba como si fuera un avión o helicóptero por la ciudad, en sectores muy amplios, un diámetro muy grande de circunferencia, de la zona céntrica, y era muy grande, y la gente de mantenimiento, y yo no me acuerdo si él se retiraba o estaba por ingresar a trabajar, porque algunos entran a las 23 horas, y otros se retiran a esa hora, la cuestión que, bueno, habrá sido unos dos años y medio, tres atrás, y si yo tomé nota, habrá sido en la página en su momento de FAO, Fundación Argentina de Unilogía, pero ahora se llama FAO Mendoza, y toda esa base de datos, que yo antes no llevaba registro, agenda, viste, se ha traspapelado, si está escrito está en forma digital, ahí en internet, pero tendría que un día ponerme a buscar todas esas publicaciones anteriores y ver si rescato esa información. Después me pasó saliendo del hotel en bicicleta a la altura de Pazocar, sobre la Plaza Mitre, vi pasar una especie de cometa, entre comillas, en vuelo horizontal, sabemos que los meteoritos no caen en forma horizontal, y muchos años atrás, eso iba rumbo al sudeste, como hacia Miramar y hacia Mar adentro, en forma diagonal se desplazaba, a muy baja altura, y bueno, no tuve tiempo de filmarlo con el celular ni nada, porque, viste cómo son estas cosas, te sorprenden, y hasta que vos sacás el teléfono, que encima lo tenía en la mochila, no pude hacer nada, no pude registrarlo. Eso lo reporté también en la FAO, en su momento, con lujo de detalles. Vos sabés que, bueno, ahora estoy sin crédito, te va a llegar este mensaje cuando agarre la señal del Wi-Fi de mi vieja, y después le pongo carga virtual. Vos sabés que me acordé de algo, ayer estaba en la puerta del hotel a esa misma hora, ya oscureciendo, tipo 8, una cosa así, y escuché clarito el motor de un supuesto avión a hélice, como vos decís, aeroplano, que hizo dos pasadas, como que dio una vuelta, viste, por la zona del hotel, la zona céntrica, y me llamó la atención, porque tengo entendido que no hacen vuelos nocturnos, aviones supuestamente a hélice, pero habría que corroborar con el aeropuerto, la base aérea, si a tal hora pasó un aeroplano. Pero ahora que vos me comentás esto, el horror mío fue no anotar la hora exacta, para tener en cuenta todos esos detalles, pero que me iba a imaginar que vos me ibas a llamar para decirme justamente que, viste, es algo extraño, un aparato en forma de boomerano triangular, y al rato un aeroplano, entre comillas, que lo más probable es que se haya convertido, se haya transformado. Así que, impresionante el testimonio, Diego. Yo esto, si vos me autorizás, lo voy a subir a mi canal, de última lo subo como testimonio anónimo, eso me lo confirmás vos, o lo hago como video público, eso me tenés que dar el ok, tu aprobación primero. Pero es muy importante y respalda, bueno, primero lo que escuche yo, que refuerza tu testimonio, porque, como te dije, yo en un momento te comenté, mientras estábamos charlando, de la experiencia que tuve ayer, y ahora vos estás respaldando, y nos respaldamos mutuamente con el testimonio, por el horario coincidente, etcétera. Así que voy a estar muy atento cada vez que escucho un supuesto avión desplazarse, sobre todo en vuelo nocturno, ¿no? Porque después, con un testimonio así, como el tuyo, otra persona le puede pasar algo similar, y bueno, se complementan las informaciones. Así que, bueno, hay que estar muy atento, y mañana hacemos la reconstrucción in situ, en el lugar. Pero impresionante porque se conecta con otras cuestiones que después te voy a comentar. Así que, bueno, ya sabemos quién está atrás de todo esto, ¿no? Así que, bueno, un abrazo, Diego, gracias por el testimonio. Carlitos, escúchame. Yo estoy yendo para el aspecto de la comunidad, y ahí me toquí a Santa Clara del Mar a trabajar. Ahora cuando llego, tranquilo, escucho los audios, porque ahora estoy en el conectivo y no los puedo escuchar. Mañana nos vemos, ¿sabés, Carlos? A eso de las 10 y media, 11 de correo. Hola, Pazosky, amigo, Carlitos, ¿qué tal? Muchachos de la página, bueno, lo que cuenta Diego, lo creo, porque esas son, ahí, este, primero, lo que me asombra realmente es que se haya hecho visible, que vuele a muy baja altura, y no en una frecuencia alta, o sea que no se esconda, no se desplace camuflado. Me sorprende a medias, porque sé que se están empezando a hacer aparecer, ahora en el mes de junio, creo que es para el 29, dicen que se van a empezar a hacer ver, van a comenzar a tener contacto con nosotros. Así que, bueno, no, no lo creo, creo un 50% y el otro 50% lo dejo ahí stand-by. Más con el relato ahora de Diego, bueno, Diego no, sé que no miente, así que, este, va a ser cuestión de, lo que pasa es que yo a mí de noche se me complica salir de mi casa, pero andan por esa zona, porque vos sabés, Carlos, que ahí hay un portal, nosotros ya lo tenemos, hay una ruta que la tenemos identificada, que circulan por esa zona, como también circulan por la zona de Varese. Lo que me extraña es que no haya habido comentario, que otra gente no lo haya visto, porque, indudablemente, habría que ver qué dirección llevaba, si iba para la costa, en la costa alguien lo tiene que haber visto, seguramente. Este, así que, bueno, importante testimonio, hay que andar siempre con la cámara, a mano, este, y, bueno, ver, a ver qué tipo de aparato, ¿no? El dron no creo que sea, porque el dron es chiquitito, ¿eh? El dron es chiquitito, no supera los 50 centímetros de diámetro de un lado a otro, así que no, eso no es. Va a haber que estar atento al cielo y con la cámara en la mano. Un abrazo grande. Yo creo también que una de las cosas que la gente por ahí no lo ve, porque como son lugares de diversión o despeje, por ahí no le prestan mucha atención. Este, pero, bueno, habría que verlo, ¿no? O una noche estar ahí por Varese o esa zona. Es impactante cuando sale la luna, hay luna llena en Varese, estaría bueno ir a tomar fotos. Según lo del contacto, lo de Chico Javier, es el 20 de julio, si no me equivoco. Estaría bueno que ese día nos juntemos todos también. Sí, qué buena idea, este, Javier. Este, podemos establecer puntos de observación en la costa, por ejemplo, comenzando desde 25 de mayo y la costa, donde está el puente, hasta la zona de Cabo Corrientes. Por ejemplo, poner otro en la Rambla, otro en el Torreón, otro en el Paseo Galíndez y otro allá en el edificio Mirador Cabo Corrientes, donde está, ahí, la punta donde van a pescar, ¿no? Establecer esos puestos ahí de observación y estar conectados vía WhatsApp por alguna novedad, ¿no es cierto? Si uno ve aparecer algo, decir de dónde vine y hacia dónde va. No sé a ustedes qué les parece. Y después a cierta hora nos juntamos todos nuevamente en el centro, ¿no? Ahí en la zona de la Rambla. Sí, estaría muy buena la idea, Rubén, de hacer dos o tres puntos y después juntarnos. Bueno, yo me lamento esta hora porque mi hermana estaba viviendo en el piso octavo del Hotel Mirador Cabo Corrientes y siempre yo me ponía más en verano en el balcón que iba hacia el mar a ver la luna y era impresionante. Siempre tomábamos algo y nos sentamos a mirar porque era impresionante. Lo que debe ser con un telescopio, porque parece que, no sé, que te sale una moneda de 50 centavos grande del mar y no hable hecho captura de fotos. Tenía grabaciones, pero bueno, en la otra cuenta que la perdí. Pero como me arrepiento hoy en día porque, bueno, hubiera estado buenísimo, hubiera aportado un montón. Igual voy a ver si mi cuñado me hace un contacto para subir a la terraza y poder tomar fotos de arriba, de ahí. Así que no me comprometo a que sí, pero voy a hacer lo posible para que vayamos a la terraza del edificio Cabo Corrientes para sacar fotos. Sí, yo en una época, hace unos años atrás, intenté subir a la terraza de Cabo Corrientes, pero no me lo permitieron. Un balcón sería bárbaro, pero no podemos estar todos en el Cabo Corrientes. Yo digo que tenemos que estar esparcidos. Ahora, si uno o dos de ustedes pueden llegar a estar arriba de la terraza del edificio o en el balcón, sería bárbaro. Porque el tema es hacer una vigilia de unas horas. Por ahí en una de esas tenemos suerte. Y Cabo Corrientes es un sitio caliente, es una zona de mucho movimiento ahí. Pero bueno, también es la zona de la Rambla, la zona ahí de 25 de Mayo y la Costa también, ahí ha habido apariciones, donde está el Club de Pesca. Y por lo que dice Diego, esto anda por arriba en pleno centro. Hay que buscar un espacio abierto, que puede ser la Plaza San Martín, la Plaza San Martín. Otro puede estar donde está la Plaza Mitre, por ejemplo. Que ahí es un espacio abierto. Y bueno, vigilar el espacio aéreo, ¿no es cierto?, de la plaza, a ver si pasa algo. Y después, por ejemplo, qué sé yo, a las 11 de la noche nos juntamos todos en el centro, en un lugar, por ejemplo, en la Rambla. Y después nos venimos para casa. Porque lo que está hablando Diego es que fue algo temprano eso, ahora ha sido a las 9 de la noche. A las 10, no tengo que volver a escuchar el audio, no sé si dice el horario. Pero bueno, Carlitos, si vos vas a hablar con él, sacarle todos los datos que vos ya sabés. Bueno, les voy a contar algo. Mi hijo, cuando iba con los amigos ahí a la Serranita, trepaba en la sierra, por el lado de las piedras. Una tarde, en el mes de diciembre, una tarde de calor, él andaba con la novia por ahí, de caminata, y con un par de amigos. Subieron la Serranita, y en la parte de la meseta, arriba, bajaron la sierra por el lado de un camping que hay, creo que se llama Colinas Verdes. Estaban por bajar, y sintieron el ruido de una avioneta. El clásico ruido del motor de la avioneta, y cuando el pibe mío levantó la cabeza para ver, era una esfera en vez de una avioneta. que brillaba con el fuselaje, con el brillo del sol, ¿no? Se reflejaba el sol. Entonces él le dijo a los compañeros, che, mirá, le dijo, mirá, no es una avioneta, es una bola redonda, color plateada. Y todos la vieron, o sea, levantaron la cabeza y vieron que hacía el sonido de una avioneta, pero era una esfera. Bien, bien redonda, perfectamente redonda, pasando, no muy alto de la... me dijo el pibe mío que estaría a 100 metros de la... y el tamaño era como el de un FIA 600 más o menos. Ese era el tamaño. Y que se quedaron muy impresionados y venía desde el lado del alcance para el lado de la costa iba. Así que, bueno, mi hijo, la novia y los amigos llegaron a casa, no mintieron, todos dijeron la verdad. Estaban muy asustados, muy asombrados, porque, bueno, sabían que yo me dedicaba a investigar esto y, bueno, a nadie le dio tiempo de sacarle un teléfono para poder filmarlo, sacarle fotos, porque pasó bastante rápido, pero igual lo alcanzaron a ver, que era un objeto, un ovni, va, un objeto volador no identificado que imitaba el sonido del motor de una avioneta. Sí, tengo un video hecho desde la azotea de mi casa. Dejé la cámara filmando y cuando voy a hacer el chequeo del video siento el ruido de un motor de la avioneta. Esto fue en el mes de verano. Viste que las avionetas pasan por arriba de mi casa tirando los carteles, las riendas con los carteles. Y, bueno, me quedé mirando pensando que iba a haber una avioneta con un cartel detrás y era una esfera redonda que cambiaba de colores. Y por momentos se apagaba la esfera y por momentos se prendía. Voy a ver si encuentro ese video y les paso la data por acá. Hola, Diego. Estoy acá revisando el personal. Y si me podés narrar un audio y a qué hora fue. Y si lo viste a simple vista o apareció en la foto. Porque si llega a ser una sonda puede ser que te estén junando debido al avistamiento del otro día del Triángulo Negro. Hoy estuve en la zona haciendo exteriores. Narrame, por favor, lo más completo posible. Gracias. Hola, Carlos. Buenas tardes. No, mira. Yo estaba viendo para la costa. Vi el cielo así. Como te mostré la foto. Y me resultó, qué sé yo, raro. Por eso es que le saqué una foto con flash. A lo mejor puede ser el flash. Pero la nube estaba así, igual. Como yo te la mostré. Entonces debe ser el flash que rebotó en el cristal. Está tomada desde un auto, un colectivo. Entonces eso es lo más probable. Igual tengo un testimonio de una persona que practicaba espiritismo y, bueno, en numerosas ocasiones, tres, cuatro veces, me mandó material de manifestaciones parecidas. Incluso una en la brava donde aparece una supuesta mujer que no se le ven las piernas y a simple vista no la observó. Apareció en la fotografía. Aunque se sentía observado. Tengo el testimonio en mi canal. Así que, bueno, habría que analizar la foto original en lo posible. Pero vos decís que entonces a simple vista no viste nada. Le tomaste solo una foto al cielo. Pero si es a través de un cristal, entonces es muy probable que el flash haya rebotado. Tampoco todo va a ser ovni o paranormal. A veces tienen explicaciones lógicas, ¿no? Así que si sacaste con flash es casi seguro que es eso, el rebote de la luz en el cristal. La saqué del colectivo, viste, de Pinamar, viste. O sea, lo saqué a Camar de Plata pero lo saqué en el colectivo que me traía de Pinamar. ¿Sí? En el Costa Sur Nuevo. Yo lo vi así, como te mostré en la foto. Tampoco es una nube, viste, pero yo lo vi algo raro. Hola, gente. Carlito, ¿cómo estás? Estoy mirando la foto que te mandó Diego y eso que se ve blanco en el vidrio no es un destello del flash, ¿eh? Del teléfono. Mi humilde opinión, ¿eh? Es mi humilde opinión. Lo que tengo que aclarar es si esa luz blanca, Diego, es porque vos tenías prendido el flash del teléfono y se reflejó o la viste a simple vista o vos solamente estabas interesado en fotografiar las nubes. esa es la parte que necesito aclarar. Si el punto luminoso no lo viste a simple vista o es porque prendiste tu flash. ¿Fue tomada con flash la foto o sin flash? Para mí el flash hace un destello lumínico con rayos que se expanden lumínicos. Eso es una esfera lumínica redonda perfecta. Nunca puede ser un flash, chicos. No, 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 imposible. Es otra cosa. Sí, tiene pinta como de orbe blanco como le pasó a Alejandro Grassi cuando tomó la foto desde el colectivo hacia el muelle de pescadores. Esa foto después la voy a buscar y en dos o tres oportunidades más e incluso una que la vio a simple vista que tengo el relato en el canal. Y sí, tiene pinta de algo bien simétrico, bien consistente. Y bueno, teniendo en cuenta el testimonio de Diego de ayer del tema del avistamiento OVNI el 30 de mayo, es muy factible que lo estén siguiendo. Y aparte la zona es a caliente, no en Constitución, en la costa. Sabemos que es una zona de tránsito permanente de estas manifestaciones OVNI. Así que sí, estoy de acuerdo, Rubén, que ya sabemos cuando sacamos foto a un vidrio se ve múltiples reflejos, no uno solo tan definido, digamos. Así que bueno, pero pasa que Diego no es claro si lo vio a simple vista o qué. Aparentemente él da a entender eso, que usó Flash, pero que solo quería fotografiar las nubes porque tenían forma extraña y pensó que se estaban camuflando cuando hay algunos OVNIs. Pero bueno, ahí le mandé el audio para ver si me puede despejar esa inquietud. Gente, en breve, cuando nos acomodemos un poquito más, vamos a la Brava. Yo creo que el próximo destino es la Brava. Tenemos que irse hacia ese lugar. Sí, estaría bueno cualquier tipo de investigación. Yo tengo pendiente lo de Mar de Cobo o del testimonio de Víctor para ir al lugar exacto de los hechos, pero lamentablemente solo me pudo tomar lunes, martes o miércoles. Si llegamos a ir mañana, tengo que llegar con el tiempo justo para entrar a mi trabajo de 14 a 22. De última, bueno, por ahí llego un poco más tarde, pero estaría muy jugado ante cualquier percance, estaría faltando sin aviso y me pueden suspender como dos o tres días y bueno, pierdo un montón de plata y aparte me perjudica laboralmente, ¿no? Así que no sé, si podemos llegar a hacerlo de una escapada, tendríamos que organizarnos bien primero de combinar con Víctor para pasarlo a buscar porque él me cobraba 600 mangos ida y vuelta en el remis, pero yo no voy a pagar 600 mangos para sacar dos fotos en un eucalipto y volverme, no tiene sentido, pero sí es importante la investigación del campo en el lugar de los hechos siempre. Además, por ahí recopilamos algún otro testimonio de la zona y bueno, ampliaría una posible documental el día de mañana resumiendo un montón de casos en un solo trabajo para proyectarlo, ya sea en internet o en alguna charla que posteriormente se pueda llegar a dar, estaría bueno como algún testimonio inédito, así que cuestión de combinar con Víctor porque es el único día que él tiene libre, que está cerrado el ergo y bueno, yo en este momento no me puedo dar el lujo de gastarme 600 o más para sacar dos fotos a un eucalipto, no tiene sentido, chicos. Si yo mañana tengo justo el cumpleaños mi sobrino mañana se me complica todo el día yo calculo que el fin de semana que viene podremos hacer una escapada a cualquiera de los dos sitios siempre y cuando podamos todos para ir una escapadita así que en la semana tenemos que arreglar bien para hacer algo el domingo o el lunes si se puede que viene.